Salimos de lugares de comodidad para poder invertir. La inversión que estamos llevando en este momento adelante en el sector privado para sostener y para poder crecer tiene que ver con moverse de lugares de comodidad y dar discusiones que lamentablemente durante muchos años no se dieron en la provincia de Santa Fe. Nosotros en la caja de jubilaciones de nuestra provincia tenemos déficit fiscal, tenemos un déficit significativo y es el déficit de la caja de los empleados públicos que no tiene por qué ser pagado por el sector privado, no tiene por qué ser sostenido por un quiosquero de Rafaela, por un productor agropecuario de Reconquista, por un productor ganadero de San Cristóbal o por un industrial de Venado Tuerto, no tiene por qué. Entonces desde ese lugar damos un debate y el debate que nosotros damos es una salida posible a que nuestra caja tenga menos déficit, no que no tenga déficit, que tenga menos déficit, que quiebre una curva que venía teniendo cada vez mayor y que desde ese lugar poder tener recursos para poder invertir, la plata se ha derrubado o aumentar los impuestos, cosas que no vamos a hacer en la provincia de Santa Fe o son más eficientes y das debate. Miren, yo entiendo las manifestaciones de algunos sectores que se resisten como los que nos hicieron una manifestación fuera de tribunales, pero acá nosotros, la primera reforma que se hace en la caja es terminar con todos los privilegios. No está bien que alguien gane 32 veces más que la mínima, no está bien, no es correcto y no es justo para un sistema que tiene que ser solidario y equilibrado, no es justo, no está bien. Y yo voy a poner la cara para dar ese debate, no está bien. No está bien que todos paguemos lo mismo que los que ganan, más paguen lo mismo que los que ganan menos, no está bien. Y al que no le quiera gustar eso, lo lamento. Pero en Santa Fe el que más gana más va a pagar y va a pagar mucho más el que más gana que el que menos gana. Yo no le voy a hacer pagar al que gana lo mínimo lo mismo que al que gana lo máximo. No está bien, de eso hay que salirse. Y por supuesto, hay que corregir distorsiones para lograr equilibrar la caja. Con lo cual, yo lamento que durante meses, cuando esto se estuvo debatiendo, que el mundo se haya mentido tanto. Porque ustedes lo sabrán. Todo lo que decían acá nos van a aumentar los aportes de manera significativa, mentira. Solamente los que más pagan. Acá nos van a recortar el 82% móvil, mentira. Solamente los que más ganan. Acá nos van a cambiar las edades, mentira. Solamente hay una modificación muy pequeña en eso. Pero los docentes, hombres y mujeres, se pueden retirar con la misma edad. ¿Qué hicimos? Una caja más eficiente. Y yo voy a bancar esa medida. Y estoy convencido que desde ese lugar puedo mostrar que los recursos de la provincia de Santa Fe van al crecimiento económico. Y no a pagar déficit. Porque si no, la única salida que tenía yo era enviar un mensaje a la legislatura dentro de un tiempo aumentando algún impuesto. Cosa que no pienso hacer. Yo lo que hago es terminar con todos los privilegios. Principalmente de los que más ganan. Y de aquellos que se creían que tenían coronita en la provincia de Santa Fe. Y ustedes saben bien quiénes son. Que son los jueces. Y es el poder judicial. La palabra del gobernador Maximiliano Pujaro diciéndole a los que más ganan tienen coronita y referencia explícita a la convocatoria de los jueces el viernes último en tribunales con la foto que se sacaron en el Palacio de Justicia entre otros temas contra la reforma previsional que impulsa el gobernador de la provincia de Santa Fe. Turísimas. Las declaraciones que acaba de dar Maximiliano Pujaro a partir de la consulta que le hacía nuestra compañera Rocío Galán con respecto a la reforma previsional que ya tiene proyecto, que ya llega a la legislatura que posiblemente este jueves se trate en el Senado Provincial. Hay algunos que especulan con que podría bajar a diputados también. No lo creo difícilmente esto suceda pero, a ver, es una posición sin modificaciones la que avanza el propio Pujaro tomando distancia fundamentalmente del Poder Judicial. Para hoy había una reunión entre el ministro de Hacienda Pablo Olivares y los jueces integrantes de la Corte Suprema de Justicia algo que finalmente no se concretó. Momento de extrema tensión entre los poderes de Estado la reforma previsional en el centro de la escena contundentes declaraciones del mandatario santafesino enseguida ampliamos. Gracias, Sergio. Nos vamos a Río Gallegos Puente Gallegos, perdón aquí en la ciudad de Rosario a la entrevista Pujaro Gracias por ver el video.